Muy buenas psicomaniacos, estamos aquí en el sexto episodio de este espectacular juego Sleeping Dogs Y bueno chicos, aquí me veis con mi Super Mustang del 69 A ver, me cago en la leche Los que sepáis de coches ya sabéis que coche es Bueno, vamos a ver Creo que este coche sale en... A todo gas Tokyo Rise El último coche que usa el tío majo este Que se enfrenta al chino Vamos a ver Uépale Vamos aquí Y creo que esta es una misión de policía No lo sé muy bien Bienvenido, ¿puedo ayudarte con algo? ¿Estás Ping? No, no hay Ping ¿Cómo es el owner? Yo soy el owner, solo no Ping Bien, no Ping Estoy tomando hardware para Orange Lotus, ¿sabes? Orange Lotus, claro Esto es algo bastante sofisticado ¿Estás seguro que puedes manejarlo? Lo manejaré Mi número está en el paquete ¿Necesitas una mano para obtener Sladex en el socket Y? Dame un call Uuuu Llámame Nena Bueno, pues No soy Ping Nos ha dado su número ¿Qué pasa, tío? ¡Lul, chaval! ¡Tú! Me cago en la leche Con el chino calvo este Ven aquí Pringao Vamos Le voy a dar una a tío Que se va a cagar Venga, 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 venga ¡Corre! Vamos Yo no voy a saltar Voy a subir por aquí Vamos, vamos, vamos Ya veis Si saltamos El tipo tarda más en reaccionar Ven aquí, pringao Me cago en la leche, tío ¡Hola! ¡Qué capullo, tío! ¡Lul! Vale, yo creo que va a bajar Tiene que bajar Si sube, baja Ahí estamos ¡Toma! ¡Toma, bitch! Vale, ven Que te cojo Ven que te cojo ¡Épale! ¡Oh, shit, baby! Toma, toma, toma Le estamos dando a Bindis El tío ¡Ja, ja! Ahí va ¡Oh, la leche! Oye, tú A ver Una, dos Una, dos Una, dos Y tres ¡Ahí va! Una, dos Y tres A ver Nuestras técnicas, tío Las que hemos aprendido Se me han olvidado y todo Macho ¡Ale! A tomar por saco, colega Venga ¡Oh, baby! Vale, R1 y cogemos Vámonos de aquí ¿No? Vale, llama a Raymond ¿Vale, llama a Raymond? ¡Lo he conseguido! Nuestra equipo de surveillance reporta que deberías ser capaz de entrar hacia el río de la construcción al lado de la puerta Lo que sea que haces No dejan que ver a quien planta ese bug ¡No, shit! Vale, baby Vamos al restaurante Oye, ¿dónde he dejado mi coche? Estaba tomado por saco, ¿verdad? Bueno, pues aquí viene un coche y lo vamos a robar Sí, señores ¡Ey! Soy un agente de la ley ¡Deme su coche! Vale, tomo por saco A ver Tiramos Vale, venga Vámonos Si fuese poco te atropello Por quejarte Vámonos, señores Joder Cómo suena este coche Vamos, vamos Vamos Parece la típica moto de monte La motocross que suena a la hostia pero corre poco Igual, igual tío ¡Vamos! Vale, perfecto Ya estamos llegando Vale Vale, vale que me Uf, chaval Madre mía A ver Oye, en serio la conducción aquí es muy chunga Lol Oye, ¿por qué me sacas una foto? ¡Que no me saques fotos! ¡Leches! Pringao Vale ¿Qué se ha creído? Que soy un mono de feria, tío Empieza a sacar fotos ¡Oh! ¡Shit, baby! Madre mía Menudo salto, eh Vale, pues creo que no tenía que dar ningún salto Vale, pues ya por lo menos sabemos que este hombre da super saltos Oye, tío ¿A dónde ¿A dónde voy? A ver, a ver, a ver a ver, a ver Señores Espero que sea por aquí porque si no me voy a cagar en todo Vale, por aquí Ya, sube ¡Vamos! Ahí, perfecto ¡Shit, baby! Ya estamos acostumbrados al parkour porque venimos de Dying Light Vamos a ver Tú Pero qué manera de entrar a un restaurante es esta, tío ¡Eh! ¡No, no, no! No bajes, no bajes Sube, sube otra vez Aquí he visto algo Pastizal Que bueno que tampoco será mucho pero viene bien Ah, mil A ver Vamos para allá Vale, tengo que espiar a Winston Tenemos el tragaluz Venga Vamos Ahí, perfecto señores Muy bien Vale, tiempo 2.30 Esto para mí Estatua del maestro Y... A ver Ah, vale Por aquí ¡No! Me han visto, tío Seré imbécil Vale, vale Nadie me tiene que ver Tengo que ir al modo sigiloso Tío Y vamos a ver Por ahí Vale, vamos allá Por aquí A ver Lol Un chaval Qué máquina, eh Vamos Sensibilidad Lol, tío Era por aquí ¿Verdad? Por ahí Que ya está Lol, tío ¿Dónde es? Me cago en la leche Vale, aquí Aquí, aquí, aquí Ahí Venga, ya está A ver Muy bien, señores Qué leches Otra vez A ver Ahora las dos cosas A la vez Ahí estamos Luego dicen Luego dicen que los tíos No podemos hacer dos cosas A la vez, tío Madre mía Venga Ahí Atornillamos esto Perfecto Muy bien Y nos piramos Vale, venga Forzamos ¿Qué es esto, tío? ¿Haces sin crir o qué? Vale Vale Perfecto Ahí estamos Perfecto Uy, la leche, tú Qué fácil es esto, ¿no? Madre mía Vale, muy bien Ahora nos piramos de aquí No queremos que nos encuentre Winston Que si no, yo creo que nos arranca la cabeza Vale Pues ya tenemos otra Misión de poli hecha Y somos nivel 3 Mejoras A ver ¿Qué mejoras tenemos? Un lol, chaval ¿Qué es esto? Bajarse en acción Vale, nada No tenemos armas De momento Recibe Vale El teléfono móvil Ya lo tenemos Yo quiero esto Sí Quiero esto, baby Vale, muy bien Tenemos otro punto más ¿Qué es esto? Persecución reducida al robar Yo creo que vamos a usarlo para No, 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 no No, aquí no Aquí tenemos más puntos A ver, a ver ¿Dónde podemos? A ver Realiza un ataque ascendente Cuando te derriben Vale, perfecto Esto está guay Vale Aquí tenemos otro Madre mía, chaval Cuántas cosas, ¿no? Vale Ahí no podemos aprender nada Porque tenemos que llevarle A ventajas de prestigio, tío ¿Qué es esto? Vale A tomar por saco Ya está todo Tiffany Wey Necesito tu ayuda Vale Vamos a ver Señor Déjeme su coche, por favor Vale A tomar por saco Un poco, tío Vámonos A ver, a ver, a ver Uh, leche Madre mía, tío No Policías No, tío Vámonos de aquí Oh, oh, shit Oh Me cago en la leche, tío Uh A ver A ver, me cago en todo, tío Estoy deshaciendo toda la ciudad Eh Vale No sé si Si me bajo Madre mía, tío Ya no sé ni hablar, macho No sé Que si me bajo Igual me meten Dos tiros Y me revientan Los polis O igual Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, señores De paso ya les robamos el coche de policía Venga Bajaros Oh, lol Lol, 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 lol No, 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 no Uh, chaval Vale, perfecto Vale, ahora tú también, ¿no? Oh, shit, baby Vale Ahora Oh Qué vergüenza, tío Qué vergüenza Vamos, bitch Vamos Vale, perfecto Y ahora este Oh Vale, 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 vale Oh, shit, baby Madre mía, colega Vámonos Vale Vámonos Vámonos Que nos están reventando, tío Oh Madre santa La que hemos liado aquí, eh Oh, oh, oh Baja, baja, baja Güey Corre, güey Madre mía, colega La que hemos liado por aquí, eh Tenía que haber hecho caso a mi instinto Y no No bajarme del coche, tío A ver, a ver, a ver Güey Me cago en todo Güey, vámonos Vámonos Vale Por aquí no hay salida Mmm Por ningún sitio hay salida Solo es para pasar esto Pero qué tontería de puente es este, macho Oh, shit, baby Vámonos, güey Salta Oh Oh Lul Vamos, 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 vamos Coge el coche Güey, coge el coche Uh, chaval Que me matan Me matan Vámonos Vale, vámonos Vámonos Joder, qué lentos son los coches aquí, tío Wow, tío Al fin me he deshecho de esta poli Qué pesado, macho Uh Ya me ha costado la vida y más Deshacerme de ellos Venga, ahora no vamos a liarla porque si no los muy cabrones nos van a volver a joder A ver, aquí está nuestro objetivo Bajamos, venga Vale Vale, qué pasa, señores Uh Uuuuuh No, no, estoy en gran problema Ne necesito tu ayuda, por favor ¿Qué pasa? Es... Es esta... ¿Una arma? Sí Charlie me hizo llevarlo en mi puente para él No quería que los policiales encontrársela, así que me hizo llevarlo Y ahora está desaparecido y no sé qué hacer con ello Charlie Es una de las personas de los cabrones, ¿verdad? Sí Y tú lo tomaste, ¿verdad? Así que, de alguna manera, la arma es tuya también ¿Te vas a llevarlo, ¿verdad? Vale Claro, lo tomaré ¿Eso es? Es, uh, es un gran problema Sí Muchas gracias, Baby Claro que sí No te preocupes, Tiffany Te lo tomaré Gracias, Baby Oye, ¿y en la rubia dónde se ha metido, tío? O sea, no la he vuelto a ver En todos estos episodios A ver, agenda Raymond ¿Qué es? Algo para balistas Una arma que pertenece a una de los cabrones, hombre ¿Sabes a Charlie Pang? Espera, ¿cómo conseguiste la arma de Charlie Pang? No importa ¿Puedes usarla? Ok, mí, mí Estoy en mi camino Vale, reúnete con Raymond En el paso inferior de North Point Vale, oye Mirad cuántas guarrillas hay por aquí Madre mía, tío Ule, chaval Uh, señorita Mmm Ñam, ñam, ñam Vale, vámonos de aquí A ver, suba el coche Maldita sea No sé si Ida por otro coche Chaval, porque estos coches Son realmente lentos, tío Madre mía Mira, pero parece una tortuga, tío ¿Pero esto qué es? Vámonos Vamos, vamos Por aquí Perfecto Uh, chaval Quiero volver a ver a A la rubiaca esa que Que nos encontramos en el episodio cuarto Creo que fue O en el tercer episodio No me acuerdo muy bien Pero la tía estaba muy bien La americana, eh Que quería aprender a pelear y todo Quería aprender Kung Fu Vamos Madre santa Qué lento es este coche, tío Vale, vale, vale Aquí estamos Uy, vale Vale ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está Raymond? Esto es algo que quería lidiar personalmente ¿Tienes el coche de Charlie Pan? Sí Estoy seguro que has notado Que las armas son algo de raridad en Hong Kong No como en los Estados Unidos Esta particular arma es bastante importante Así es el coche de Charlie Pan Estaba esperaba que te ayudara con eso, en realidad Profesor Shen Toma una posición de fuego Vale Vamos a encasquetarle el arma a otra persona Ok, ¿Estás listo? A ver A ver Oh, chaval Muy sencillo Tendremos que recrear la pelea Oh, chaval No, chaval No, chaval Vale, vale Vale Se matan todos Venga Toma un por saco Venga. Pum, pum, pim, pam. Por ahí. Vamos. Pucha L1 para entrar y salir de la cobertura. Bien. Quiero que te ponga unos boletos en algunas cosas. Disparar sin asomarse es menos preciso. Bien, bien. Por ahora, el van debe haber aparecido en la escena. Joder, chaval. Con 25 balas tienen que... ¡Uh! Ese ha muerto rápido, tío. Vale, perfecto. Vale, corrió por aquí. Se cubrió. Llegan los matones. Vale, la cabecita. ¡Uh! Vale, perfecto. Si les doy en la cabeza, mueren de un tiro, ¿eh? No. Sí. Vale, sí. Un tirador. Friando shots de la ventana de pasajeros. Había un tirador y estaba... ¡Mierda! No logro leer lo que dice, tío. Así que siguió corriendo. Continuando. ¡Vamos! ¿A dónde voy? ¡Bitch! ¿Qué estás esperando? L1 y X. ¡Oh! 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 ¡Baby Matrix, colega! ¡Madre mía! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No tenemos mucho tiempo. ¡Vale, tengo que hacer... ¡Vale, ven! ¡Oh! 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 ¡Baby! ¡Madre mía, tú! ¡Menudo! ¡Tú, el gordo este, tío! ¡Tú, el gordo este, tío! ¡Pero Charlie disabó el carro! ¡Vale! ¡Dispara a las ruedas! ¡Vale! ¡Disparamos a la rueda! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Ya está, ¿no? ¡Ya está, ¿no? ¡Bien de firing, Wei! ¡Penju! ¡Pero qué haces! ¡¿Qué haces?! ¡Hoy! ¡Hace que te dije que no era importante! ¡Ahora es! ¡Hace que nos ayudará a aclarar a Charlie Pang! ¡Es por el mejor y bueno, Wei! ¿Lo entiendes? ¡No creo que lo hago, señor! ¡Wei! ¡Sélo con quién eres! ¡Vale, como yo! ¡Tú haces lo que debe ser hecho! ¡Lol! ¡Pero si no ha limpiado el arma, tío! ¡Están con sus huellas y con las mías! ¡Tú, pero qué falso, tío! ¡Vámonos! ¡Mi supermoto, tío! ¡Uf, chaval! ¡Vale! Misión hecha, señores ¡Oh! ¡Chaval! ¡Vale, vale, vale! Tranquilos ¡Záfate de los polis! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Hija! ¡Soy un vaquero, tío! ¡Soy un vaquero! ¡Vamooos! No sé si sonaré a... A un poco constipado, tío Porque, vamos Tengo la voz ¡Oh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vale, perfecto! Poli a tomar por saco Y nosotros... A ver, a ver Inspectora Teng Acabamos de enterarnos De que han atacado el restaurante de la señora Chu Vale A ver, vamos Tenemos que dejar la estatua A nuestro maestro Para que nos enseñe un nuevo Un nuevo A ver, a ver, tío El mapa está aquí A ver ¿Dónde está...? Vale, aquí está lo de los puños Y de paso Vamos a la misión, ¿no? Que está ahí al lado, creo ¡Vámonos! ¡Chaval! Menuda motito Oye, me tengo que comprar una moto como esta Porque la que tengo es muy lenta, creo ¡Oh! Vale Venga Ahí estamos Señores ¡Vámonos! ¡Uh, uh, 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 uh! Un Roll Royce Un Roll Royce, tío ¡Vámonos! Yo quiero ese coche Yo quiero ese coche Y ahora ha desaparecido Pero bueno No, no, no Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Yo lo quiero Yo lo quiero Yo lo quiero, tío ¡Oh! Tú, ¿pero qué coño, tío? Me choca y todo Has jodido mi coche Has jodido mi coche Y me cogo en todo Baja de él Baja de él, bitch ¡No! No, tío Soy imbécil, macho Puta, poli ¿Pero esto qué es, tío? ¿Por qué la poli? Está en todas partes, macho Qué pesados Vamos a ver Vámonos Vamos a verle Es una voltecillas Tú, qué pesados La poli, tío Venga, venga, venga Venga, venga Vámonos de aquí ¡Uh, chaval! Qué pasada Este coche me encanta, tío Es uno de los que más me gustan ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale, vale Aquí lo vamos a perder ¡Toma, bitch! ¡Uh! Ya está Vale, señores Muy bien Pues ahora giramos Giramos, digo Quita, leches Vale, perfecto Vale, ahí se ha quedado el poli ¡No, venga, tío! No me jodas, macho ¿En serio otra vez? ¿Pero esto qué es, colega? ¿Qué maldita falsedad es esto? Vale, vamos a esperarles Vale, ha tomado por saco Venga Yo me vengo por aquí Y nos zafamos de la poli Vale, tío Ya basta, ¿no? Ya basta, colegas Ya me tienen un poquillo cansado, tío Vale, vámonos a la misión esa Porque vemos que si no, nunca vamos a llegar A ver, vamos a poner el GPS ¿Y dónde está mi misión, tío? ¡Uh, chaval! A ver, creo que las misiones se daban así Vale, perfecto Ahí está Devuelve la estatua de Jade Vale, esa es para devolver la estatua de Jade Sí, yo creo que la devolvemos Y luego vamos a la misión O la hacemos al revés Me da igual A ver, venganza Ahí estamos Pista 2 de Hot Shot Vale, voy a la calle en obras Vale, pues vamos a esta Que encima nos pilla más cerca Esta leche es Chaval, ya tengo hasta miedo Estar chocándome con otros coches Porque el momento que lo haga Y esté un poli cerca Me va a joder Vámonos Chaval Vale, vale Por aquí no Por aquí no Que hay polis, tío Por ahí no Vale Vale, seguimos por esta Porque creo que en el otro había policías Vamos Perfecto, por aquí ¡Uy, pole! Vale Muy bien Oye, mi coche está hecho mierda Pero aún así sigue siendo bonito Sí, chico Vale, a ver Bueno, no creo que sea tan bonito, tío Pero bueno Es un poco lento, la verdad Yo pensaba que era más rápido, tío A ver, por aquí Muy bien Y no sé por qué Por qué es lento Porque la verdad es que El Roll Royce en la vida real Es bastante rápido Que un motor que flipáis A mí me apasionan los coches, tío A ver ¡Uepale! De afuera Venga Venga, señores Vale Ya vamos a llegar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Ahí estamos No, está aquí Vale Ahí estamos, señores Voy a perder mi gran coche Pero bueno No pasa nada Sube a la furgoneta Perfecto ¿Y ahora qué? Vale La leche, tío Este día nos lo pasamos Conduciendo todo el rato, eh Vale, pero este objetivo Está súper cerca Vamos Coleguilla Oye, la verdad es que En esta En este juego Hay bastante vida En la calle Hay mucha gente Casi me atrevería a decir Que hay hasta más gente Que en el GTA Vamos Vale, perfecto Vámonos allá Vámonos allá Vámonos allá Muy bien Vale Vale, señores Ya estamos, ¿no? Sí, ya estamos Es tu funeral, le dice Un chaval Colocamos el micro Bajo el coche Perfecto Venga, vamos, vamos, vamos Tenemos un tiempo límite Otra vez con esta Radio, tío A ver Chaval Está aquí, ¿verdad? Vale, en 79 Y este Tenemos que pillarlo Tenemos que pillar el número Ya, si no Vale, 135 Vale 79 y 135 Chaval ¿Tú, pero esto qué es, tío? Vale Ah, vale Nos lo han cambiado Nos lo han cambiado, tío Nos han cambiado el orden Hijos de puta Ahí estamos Perfecto Micro calibrado Y nosotros nos piramos Vale, vale Para arriba, colega Venga, venga Vamos, chinito Date prisa ¡Eh! ¡No, tío! ¿Qué dices? Maldita Chaval, menudo troll Me ha hecho Madre mía, tío Con la maldita play Vale, después del troll Que me ha hecho la maldita play Ya estamos aquí nuevamente Y a ver ¡Uy! Madre, venga No, tío Nass Nass Nass, nass, nass Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, vale Vale, dicen que Cada vez que yo ando cerca La poli también Lo está Vale, sospechan que soy un policía O al menos Que tengo un vínculo Con la poli Tengo que ponerlos en su sitio ¿Sí? ¿Por qué? Van a eliminar a Ace ¿Van a cobrarme a ahí? ¿Qué? No te preocupes Venga por aquí Venga por aquí Mira por aquí Marcos Con el pago Y en pequeños Peques Parece que Es una pequeña Esa ¿No? Vale, pues Van a eliminar a Ace Creo que Ace es el pavo ese Que estaba antes En un coche Que decía que Que si tenía un coche mejor Le iba a ganar A este hombre Vamos a ver Vamos a llamar a Tink No sé si me habéis entendido Hotchot va a ganar a Ace. No me ha explicado que no te voy a dejar Ace a la final de la línea. ¿Sabes dónde y cuándo? No todavía. Una otra cosa. Hotchot y su amigo Nod suspecten en el coche. ¿Nod Singh, el drogador de drogas? ¿Lo conoces? Sí, lo conoces. Él es un informante de HKPD. Él es el que nos llevó a Hotchot en el primer lugar. El hombre está jugando ambos lados del juego. ¿Quieres decirle que se quede? No. He decidido ayudarte, Inspector, pero no si me ha matado. Haz todo lo que puedas para mantener mi coche intacto. Llegaré con Nas mismo. Vale. Espera, vale. Pero ahora no tengo que saber nada sobre esa carrera. Vale. ¿A dónde va, tío? No se puede saber. Es que me temo que si le dejo de seguir, en cualquier momento nos van a joder la misión. Vale, yo le voy a dejar de seguir. A ver qué pasa. Yo creo que igual se nos jode la misión si le dejo de seguir. Vale. Pues no. Perfecto. Con razón iba tan lento el coche, tío. Vale, vale, vale. Venga. Vámonos. Vale, por aquí. Muy bien. Vámonos, señores. Vale, 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 vale. Ya llegamos a nuestro objetivo. Creo que hay que dejar la furgo, ¿no? Sí, hay que dejar la furgo. Vale, ahí estamos. Y Teng tiene que guardar nuestra tapadera. Porque al parecer el Nas ese está vinculado a la Poli. Creo que es un narcotraficante y la Poli le tiene cogidos por los huevos. Pero bueno, vamos a ver. Venga. Yo creo que vamos a dejar aquí este gameplay porque creo que se ha hecho bastante largo. O al menos a mí se me ha hecho largo. Al menos por lo que ha pasado con el troll play, cabrón. Ahí está Frisky otra vez. Madre mía, tío. Menudo culito, eh. Vale, chicos. Me cago en la leche. Por aquí hay una mosca, tío, que se me ha metido por la ventana y me está jodiendo todo el rato. Vale, chicos. Espero que os haya gustado este gameplay. Si es así, ya sabéis, dejar vuestro like por favor y me cago en la mosca. Y suscribiros si no lo estáis para ver más contenido como este. Ya sabéis que dentro de poco vamos a tener contenido nuevo. Que estamos haciendo tiempo con estas series para... Bueno, para que lleguen los nuevos juegos y así poder divertirnos a tope nuevamente. Estar a tope. Y ya sabéis que The Witcher 3 tiene alrededor de 200 horas o más de juego. O sea que vamos a alucinar jugándolo. Espero que sea tan entretenido como el Assassin's Creed o tipo de esas cosas. Pero bueno, chicos. Nos vemos en un próximo gameplay. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Un saludo a todos. Un gran abrazo. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!